Hola, en esta presentación vamos a ver los procesos de pulverizado y de recubrimiento para los tratamientos en húmedo de productos textiles. En los procesos industriales de cualquier tratamiento textil en húmedo los clasificamos en base a que sea un proceso por agotamiento, un proceso por ingregnación o tratamientos especiales. Los procesos especiales se caracterizan principalmente porque requieren muy poca cantidad de agua o de fase dispersante. Pasamos a ver lo que sería el proceso de pulverizado. Como su nombre indica, lo que vamos a hacer es aplicar sobre una materia textil cruda, blanca o inicialmente sin tratar lo que haríamos es pulverizar un compuesto químico que es el que queremos adicionar a las fibras para obtener nuestra materia textil junto con el producto pulverizado. En este caso se deposita el producto químico por pulverización y generalmente los vertidos o los residuos que se generan en este proceso son mínimos. Además, nos encontramos que también podemos aplicar el proceso de recubrimiento. Aquí lo que hacemos es por medio de una rasqueta, de un cilindro o de un elemento que es el que nos va a hacer la acción, a ejercer la acción mecánica, depositaremos el producto químico sobre el textil. Como podemos observar, aquí partimos de una masa o una pasta que solemos hablar en largo textil en la cual tenemos la materia colorante dispersada en una base generalmente acuosa pero que tiene una viscosidad o una característica reológica especial. ¿Por qué? Porque si yo deposito un líquido sobre una superficie textil o sobre cualquier superficie el líquido se va a desparramar. Aquí lo que quiero es que mi materia o el producto químico que quiero adicionar este contenido en esta masa viscosa y que cuando ejerzo la presión con la rasqueta, con el cilindro o con el elemento que vaya a hacer la acción mecánica, la materia o el producto que yo quiero aplicar se disperse por toda la superficie del textil que trato. Por eso se llama recubrimiento. Aquí en pantalla podríamos apreciar como tenemos a la izquierda dos imágenes. Una con lo que sería el recubrimiento de textiles centrados en micro cápsulas. Si nos fijamos aquí podemos ver las pequeñas esferas o las micro cápsulas que están embebidas en todo lo que sería la masa o la matriz que hemos utilizado para recubrir. Esto que hace nos deja que las fibras estén totalmente ligadas, quedan muy cohesionadas y que nos da un tacto o una apariencia característica. Es un recubrimiento y recubrimos toda la superficie. En el caso de el pulverizado lo que nos encontramos es que las micro cápsulas o las partículas que hemos pulverizado a través del baño que hemos proyectado sobre el textil quedan alojadas en la superficie de la fibra. En la diferencia que tenemos entre recubrimiento y pulverizado es que en uno las fibras quedan ligadas como consecuencia de la masa o del producto de base que hemos utilizado mientras que en el caso del pulverizado la fibra se recubre con el producto que adicionamos pero salvo que utilicemos concentraciones muy elevadas o que la cantidad de baño que pulverizamos sea elevada difícilmente encontramos cohesión entre las fibras por el proceso que hemos aplicado. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, ambos procesos se caracterizan por que tienen un consumo muy reducido de agua. La relación de baño, es decir, la cantidad de líquido que gastamos respecto a la cantidad de materia perdón, la relación de baño son cortas porque gastamos poca agua para mucha materia tratada y es una característica que desde el punto de vista medioambiental puede ser un beneficio. Generalmente esto se puede utilizar tanto para productos que tienen cierta afinidad o son capaces de reaccionar con la fibra textil como con aquellos productos, como podría ser el caso de las microcápsulas, que no tienen una afinidad textil pero una afinidad química, perdón, y lo que queremos es una deposición de las fibras sobre el elemento textil. En esta pantalla, perdón, en esta imagen podemos ver claramente como el recubrimiento nos liga las fibras y nos deja entrever o adivinar la posición en la que las microcápsulas se han colocado debajo del tratamiento de recubrimiento. En este caso, lo que también deberíamos de contemplar es si nos interesa proteger realmente el compuesto que estamos aplicando o la cantidad de recubrimiento es excesiva y por tanto no deberíamos de recurrir a este procedimiento. Bien, hasta aquí los conceptos básicos de estos dos procesos y muchas gracias por su atención.